Hola, soy Karen, me dicen Bruce, pero me llamo Fer y bienvenidas a Bruce vs. el Internet. Este programa se va a tratar de probar tutoriales del Internet para ver si sirven o no. Ok, el primer tutorial que vamos a poner a prueba van a ser los tenis de Durex. Para esto necesitamos unos tenis que no sean de telas. Muchos Durex. Y ya. El Internet dice que tenemos que envolver los tenis hasta que estén completamente cubiertos. Bueno, esto no está funcionando. Los tenemos que envolver hasta que no existan mañana, amigos. Llevo aquí una vida. Y todavía no acabamos. Pero asegúrense de envolventear los pies. Ya que terminamos de envolverlo, hacemos lo mismo con el segundo. Amigos, no se va a mentir, esto nos tardamos más de dos horas haciéndolo. Bueno, lo siguiente es que tenemos que perforarlo para poder, pues, meter nuestro pie. ¿Qué? Creo que rompí mi tenis. ¿Qué? Ok, tal vez no teníamos que usar tanta cinta. Amigos, ustedes si laven sus tenis No son como yo Oh my god Después de mil años lo logramos Gracias al equipo de producción No lo hubiera logrado sin ustedes Ahora No nos vamos a poner un tenis así, claramente Lo que tenemos que hacer es usar Más cinta, porque la cinta Se soluciona con más cinta Para hacerlo más Bonito, creo Ok, ya que sacamos los tenis Y reparamos, bueno todavía no reparamos eso Y Lo reparamos, claramente Pues Nuestro pieza va a salir, si no lo sé Bueno, ya lo reparamos Tiene la opción de ponerles agujetas Pero a nadie le gustan Entonces no También podemos hacerle diseños Claramente Vamos a poner Bruce Si quieren estos tenis Van a estar sorteándose En la página de Facebook De TV Si Malú nos los permite Porque ¿Quién no quiere esto en sus pies? Ah, tienes que hacer talla 3 Arte Ya que tenemos nuestras zapatillas de princesa 100% originales Es hora de probárnoslos Recuerden usar una calceta de princesa Y con la cual Creo que es Tal vez se les pegue un poco a la calceta Pero Son lujos Son sacrificios Que tenemos que hacer Para tener ciertos lujos Con ayuda de la producción O quien sea A tu lado Vamos a juntar nuestro tenis Porque Es perfecto y todo Pero como no nos gustan las agujetas Tenemos que tener un mecanismo Para que no se nos salga Nuestra zapatilla de princesa Como no me basta Que solo la producción Vea mi zapatilla de princesa Vamos a salir A presumir Nuestra zapatilla de princesa Por todo Por toda nuestra escuela Oh, un extraño Oye, oye ¿Qué opinas de mis zapatillas de cristal? Uy, se ven muy cómodas ¿Sí? ¿No quieres unas? No ¡Te las vendo! ¿No? ¿Te gustan mis zapatillas de cristal? Espero que les haya gustado mucho este primer episodio Y recuerden Todos somos Oriente Hola, soy Karen Me llamo No ¿Qué opinas de mis zapatillas de cristal? ¿Qué opinas de mis zapatillas de cristal?